El gobierno del estado de Nayarit confirmó que la unidad accidentada durante el pasado viernes en la carretera federal número 15 no contaba con los requisitos básicos para prestar el servicio de transporte turístico. Lo que sí es una realidad y el indicio hasta ahorita es que no contaba con el debido seguro que todo vehículo que presta un servicio público federal debe de contar, seguro viajeros y seguro de años a terceros. Las condiciones mecánicas de la unidad tampoco eran las apropiadas al confirmarse como primera línea de investigación la pérdida de los frenos. Después de esquivar a dos camiones de carga y ya sin frenos, el autobús de pasajeros fue a parar un barranco. Durante las múltiples vueltas en la volcadura, los pasajeros a falta de cinturones de seguridad salieron disparados de sus asientos fuera de la unidad. En el lugar del accidente perdieron la vida 21 personas de forma inmediata, entre ellos el conductor y dueño del autobús. 21 heridos fueron transportados a diversos nosocomios. Horas después otros cuatro pasajeros fallecerían. Las muertes se ascienden a 25, entre ellos tenemos niños que oscilan desde un año hasta cuatro. El gobierno de Nayarit dispuso el envío al estado de Chihuahua de los pasajeros fallecidos para que personal especializado realice la entrega legal de los cuerpos a sus familiares. En un camión exprofeso para que lo llevaran de manera segura, escoltados por la policía y por la gente del Ministerio Público, médicos y peritos. Con diversas lesiones, una decena de pasajeros tendrán que esperar internados mientras se recuperan. Tenemos 10 que todavía permanecen aquí con nosotros y se han atendido hasta el final de sus curaciones. Dentro de la tragedia, múltiples muestras de solidaridad han llegado hasta las canas de los lesionados. Desde la palabra de apoyo hasta el cuidado de tiempo completo, que un grupo de jóvenes originarios de Chihuahua que se encuentran estudiando en Nayarit han brindado a los sobrevivientes al enterarse del accidente. Por la condición en que están, no pueden estar solos. Entonces nosotros hemos estado pendientes de comprar sus pañales, joyarines, en lo que se han traído los otros apoyos. La unidad sinestrada viajaba año con año a la playa de Guayabitos y al momento del percance se encontraba en la recta final de su recorrido. Las autoridades han solicitado incrementar las revisiones mecánicas del transporte de pasajeros para evitar accidentes durante la temporada vacacional. En el estado de Nayarit, línea informativa, Omar Hernández.